Su nombre, por favor, muy buenas tardes. Yo soy Marielena. ¿Qué tal? ¿Sus apellidos, por favor? Ya, Sandoval. Sandoval. Sandoval Jiménez. ¿Su DNI? Ah, ya mi DNI. Ya no, DNI no. Bueno, ya. Reservamos el derecho, está bien. Pero lo que queremos es que este testimonio llegue para todas las personas que necesitan ayudar a su salud para los diferentes males. Entonces, en su caso, ¿cómo han funcionado los productos de la línea Ángel Breña? ¿Cómo han funcionado estos productos? Bueno, estos productos, hasta mi persona, han funcionado muy bien, ¿no? Y los he tomado yo, los llegué a tomar porque estaba con una tensión fuerte y tenía dolores y, o sea, un poco de hormigado hacia mi cabeza. Ya. Y por eso es que llegué a tomar estos productos, por ese motivo. Ya, ya. Desde ese entonces ya me he sentido bien. En realidad. ¿Antes usted ha estado tomando medicinas? Yo he estado tomando medicamentos más antes. Porque tenía hígado graso, tengo esta situación a los huesos, ¿no? Todo eso. Y tú sabes que la mujer, cuando ya tiene también la menopausia, el colágeno es muy bueno para eso. Claro. Entiendes? Claro, lo necesitamos. Y más que todo, para lo que es este... Tú sabes que la mujer ya, hasta una determinada edad, ya no puede tomar, que dice que la leche, la leche te va a ayudar con el cáncer, tanta cosa. Eso es mentira, ¿no? Porque nosotros tenemos que llegar nosotros con medicamentos así como estos. ¿Qué opina usted de la calidad de estos productos, Ángel Breña? ¿Cuál es su opinión? Bueno, mi opinión, bueno, yo les recomiendo que lo tomen, porque son súper buenos. ¿Y antes cómo se sentía y ahora cómo se siente? Ay, no, me sentía mal en antes, en verdad. Me sentía mal. ¿Qué sentía? Como te digo, sentía el hormiguelo en mi cabeza, parece que me iba a dar así en la parte izquierda, como un principio así de un desame o algo así, ¿no? Pues es que lo he tomado, en realidad. ¿Y ahora? Ya no me siento con esa pesadez. ¿Cómo? Ya no me siento con esa pesadez. ¿Cómo? Y cómo ha actuado los primeros días, porque esto limpia por las vías urinarias, también por las heces. Esas, por las heces, por las heces, sí. ¿Le hizo defecar? Sí, como que te hace a que, si tú defecas una vez, te hace que defecas esté normalmente como debe ser prevése al día, ¿no? Sí, los primeros días con mal olor, pesado, ciertamente, ¿no? Claro, claro, y nada. Las vías urinarias, en algunos casos hace que las personas duerman bastante, también. Ajá, eso sí me producía sueño. Ajá, exacto, sí. Sí, porque cuando la persona esté estresada, al momento de dormir, duerme bastante. Sueño, 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 al tomarlo, sí. O sea, en la noche es un sueño inmenso, me levantaba todavía a las 8, 9 y no me quedaba ni levantaba. Sí, duerme como una reina, como una princesa. No, pero te da un descanso inmenso. Y al menos también toda la parte del estrés, que ya estaba muy tensa, todo eso me ha estado. Y luego se recupera. Claro. Felicitaciones. Mi nombre es Ángel Manuel Breña Loggio, soy analista químico, soy el responsable técnico de sus productos. Saludos, saludos para todos los amigos, gracias, felicitaciones, felicitaciones, muchas gracias.